En las páginas de nuestra historia del Perú, justamente la presencia de la mujer no está tan visible. Hubo mujeres que llegaron además con los primeros conquistadores, mujeres que se convirtieron en protagonistas de esta historia, pero precisamente no está tan bien documentada a esta historia y al parecer su presencia no está tan marcada. Por eso conozcamos la historia y la biografía de algunas mujeres que finalmente fueron protagonistas de esta historia. Visibilicemos a las mujeres de la conquista.